Si estás iniciando en este mundo de la fotografía, te aseguro que te has preguntado esto. ¿La competencia es mucha? ¿Se podrá vivir de esto? ¿Acaso sí podré lograr todos mis objetivos? ¿Qué está pasando? ¿El mundo está lleno de miles de fotógrafos y yo seré uno más de ellos? Pues este video es para ti. ¡Hey! ¿Cómo están? Bien, déjame hablarte a ti que estás iniciando en el mundo de la fotografía en este gran mundo a una de las cosas más bonitas e impresionantes para poder conectar y transmitir tus emociones. La fotografía no solamente habla de querer tomar un momento o captar ese momento, porque hoy en día estamos hablando de que todo mundo se cree fotógrafo, todo mundo cree que con su celular ya puede hacer cosas maravillosas. Y no lo puedo negar, sí, la calidad de las imágenes hoy en día en los celulares, porque lo he dicho en varios de mis videos, es mejor. Pero la fotografía o el fotógrafo no se hace por la cámara. Déjame te explico por qué. Puedes tener la cámara más cara del universo, la que existe en el mercado, la mejor, y aún así no podrías ser el mejor fotógrafo. Porque esa cámara necesita de habilidades, necesita de ti, de tu ojo. Por eso, si tú estás empezando en este mundo, déjame decirte estos primeros pasos que podrías seguir. ¿Y qué haría yo si empezara de nuevo en toda esta carrera? Primero, déjame decirte que la carrera de fotografía no es una carrera de velocidad. No necesariamente tienes que estar rápido, 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 o comprando y comprando y comprando productos y productos y equipo y equipo. La carrera de fotografía o este mundo es para alguien que aguanta. Es el maratón. Es tratar de estar superando muchas adversidades que nos estamos enfrentando día con día. Ya sea con clientes, ya sea en la parte de marketing. Tenemos que aprender muchas cosas, ser todólogos en cierta forma, porque al final creamos un entorno a nuestro negocio. Tú vas a ser un emprendedor y un negocio. Es tu negocio. Tú eres eso. Lo primero que yo haría es, si estoy iniciando, voy a crear un buen portafolio, un buen book. ¿Qué es mi book? ¿Qué es el trabajo que he realizado o que voy realizando a lo largo de varios años o meses? Dependiendo, pero que vas generando tu trabajo para mostrar. Si estás empezando, seguro que no vas a tener mucho de este trabajo. Lo que tienes que hacer es producir o generar que se hagan estos trabajos. No quieras nada más que, ay, es que no me van a llegar clientes porque no tengo trabajo. No, lo tienes que buscar tú. Entonces, es más fácil que tú vendas o promuevas el hecho de un intercambio. Por ejemplo, te pueden dar algo a cambio por tu servicio de fotografía o simplemente pedir favores y decir, oye, déjame hacerte amigos, familiares, a quien tú tengas a tu alrededor, que puedas pedirles que les hagas unas sesiones fotográficas. Con esto vas a ir aprendiendo. Para crear tu book, es real. Un book no quiere decir que ahora todo lo que tienes en tu stock de fotografías lo vas a meter y lo vas a mostrar. Eso no es real. Lo que vas a mostrar es lo mejor que has hecho, que para ti en ese momento sea lo mejor. Y a lo mejor para los grandes o para fotógrafos con más experiencia no es tan bueno, pero tú no te compares porque ese es el problema más grande que hacemos cuando estamos iniciando en este mundo de la fotografía. Lo primero que tienes que hacer es generar, generar y crear tu proceso de aprendizaje y de trabajo. Quiere decir que no, al estarte tú comparando, esas personas llevan años, 10, 15, 20, 30, etcétera, muchos años trabajando en esto y tú estás empezando y te quieres comparar con ellos. Ojo, no estoy diciendo que no los idealices o que quieras tú parecer a ellos o tu trabajo se parezca a ellos. Es real. Con esto podrías generar el aprendizaje y puedes más o menos tratar de estudiar a estos fotógrafos para que puedas tú generar ese trabajo. Segundo, si ya quieres ser más profesional, si ya llevas un camino recorrido y tienes tu book, déjame decirte que las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook no son un portafolio profesional. Necesitas invertir en una página web. Créeme, el tener tu trabajo y tu portafolio como fotógrafo en una página web te va a hacer que la gente crea en ti y que te vea profesional, que eres dedicado y que vas a hacer ese mismo trabajo o ese mismo ganas que le implementas a tu trabajo, a tu calidad, a tu imagen, se lo vas a implementar a su trabajo, a sus fotografías. Por eso tienes que trabajar en crear un buen portafolio, un buen book, pero que se vea profesional. Estamos hablando no de una persona que quiere nada más tomar fotografías por tomar, de un viaje, de que me voy a ir a tal lado y quiero estar haciendo fotos bonitas de mi familia. No, me estoy refiriendo a aquellas personas que quieren que su pasión de la fotografía, su modo de vida, esto es para ellos. Es porque quieres y crees que esta es una carrera bastante larga, pero muy, muy bonita y la quieres hacer parte de ti. Sí, puedes viajar por la fotografía, puedes crear por la fotografía, conocer lugares, llegar a lugares en donde nunca te has imaginado. Sí lo puedes hacer con esto, pero requiere mucha dedicación, requiere mucho trabajo y concentración. No te desanimes, no te compares. Son errores que todos hemos cometido a lo largo de varios años de experiencia. Por eso déjame a mí decirte mis errores que he cometido, como es el a veces también cobrar de más, porque a veces creo que ya mi trabajo vale de más y cobro cuando apenas estaba iniciando. No cerraba clientes porque mis costos estaban muy altos, porque me estaba comparando con fotógrafos que ya llevaban muchos años de experiencia. Mi book no era nada versátil, solo tenía cierto estilo de fotografía y no podía hacer de diferentes. Eso quiere decir que yo quería crear y cobrar de más por algo que todavía no podía entregar. Preocúpate por crear material, por crear y por conseguir un buen book, aunque sea de que al inicio no estés cobrando casi nada. Eso sí, déjame decirte, si vas a renunciar de tu trabajo y que no vas a hacer nada más y no vas a generar más que de la fotografía, espérate tantito. Consigue un trabajo, ya sea con un fotógrafo, como asistente, como tú quieras, pero entra y que estés empapado de ese mundo y practica, practica, practica. Lo he dicho en varios de mis videos y a lo mejor este video no es como el famoso tip de todos mis videos que hago y el tip y el tip y el tip. No, este es más de que quiero a ti, fotógrafo, que estás iniciando, decirte, sí, no te desanimes, sí puedes vivir de esto. Motívate. Yo soy Chuck Ross, coméntame en qué situación estás tú y cómo ves el mundo de la fotografía. Suscríbete a mi canal, dale like y click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!